Bienaventurado Que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado junto al río De aguas vivas que lo alimentará Bienaventurado aquel que confía Que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado junto al río De aguas vivas que lo alimentará Siempre habrá fruto en sus ramas Sus hojas verdes mantendrá Será como sombra para el cansado viajero Pues sus raíces en Jehová están La sequía lo amenazará Lo tratará de marchitar Las tempestades lo querán derribar Pero ese árbol no nos caerá Pues sus raíces Pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades Solamente servirán Para firmar A ese árbol Más y más Bienaventurado aquel que confía Que se apoya en el brazo de Jehová Que se apoya en el brazo de Jehová Será como un árbol plantado junto al río De aguas vivas que lo alimentará De aguas vivas que lo alimentará Bienaventurado aquel que confía Que se apoya en el brazo de Jehová Él será como un árbol plantado junto al río De aguas vivas que lo alimentará Siempre habrá fruto en sus ramas Sus hojas verdes mantendrá Será como sombra para el cansador viajero Pues sus raíces en Jehová están La sequía lo amenazará Lo tratará de marchitar Las tempestades lo querrán derribar Pero ese árbol no nos caerá Pues sus raíces Pues sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades Las tempestades Solamente servirán Para firmar A ese árbol Más y más Pues sus raíces 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 Están firmes en Jehová Las tempestades Las tempestades Solamente servirán Para firmar A ese árbol Más y más Más y más Pues sus raíces Por sus raíces Por sus raíces Por sus raíces Están firmes en Jehová Las tempestades Las tempestades Las tempestades Solamente servirán Para firmar A ese árbol Más y más Más y más Para firmar A ese árbol Más y más Más y más Para firmar A ese árbol Más y más Gracias. 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 a servir en su piel. Aunque a veces las fuerzas se agotan en mí, ¿Quién es el que me llamó? ¿Quién es el que me llamó a trabajar, a servir en su piel? Aunque a veces las fuerzas se agotan en mí, ¿Quién es el que me llamó? Habiendo muchos y mejores que yo, él me llamó a servir. Ahora entiendo que lo débil él escogió, para perfeccionar su poder en mí. Bendito sea, Jehová, que la diestra mis dedos hará la guerra. Bendito sea, Jehová, 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 que la diestra mis dedos hará la guerra. Bendito sea, Jehová, mi Dios. Bendito sea, Jehová, que la diestra mis dedos hará la guerra. Bendito sea, Jehová, mi Dios. Me da nuevas fuerzas, como las del búfalo, me nueva mi vuelo, como el del águila. Bendito sea, Jehová, mi Dios. Bendito sea, Jehová, que la diestra mis dedos hará la guerra. Bendito sea, Jehová, mi Dios. Bendito sea, Jehová, bendito sea, Jehová, mi Dios. Bendito sea, Jehová, Bendito sea, Jehová, mi Dios. Bendito sea, Jehová, en tus manos quiero ser. Bendito sea, Jehová, En tus manos quiero ser, un vaso de honra, en tus manos quiero ser, instrumento en tus manos quiero ser, ser tallado por tus manos, aunque eso cause dolor. El instrumento en tus manos quiero ser, instrumento en tus manos quiero ser, un vaso, un vaso de honra, en tus manos quiero ser, instrumento en tus manos quiero ser, ser tallado por tus manos, aunque eso cause dolor. En tus manos quiero ser, instrumento en tus manos quiero ser, instrumento en tus manos quiero ser, envíame a mi. Un vaso de honra, en tus manos quiero ser, instrumento en tus manos quiero ser, ser tallado por tus manos, aunque eso cause dolor. Instrumento en tus manos quiero ser, instrumento en tus manos quiero ser. Instrumental Instrumental Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste. Tú pasaste en mí, tú pasaste en mí, tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Instrumental Solo estaba lejos de ti, solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos. Tú los fijaste en mí, tú pasaste en mí, tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite, y me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, por amarme así. Gracias Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias Señor Jesús, por la vida que me das, gracias te doy a ti. Gracias Señor Jesús, por cuidar de mí, solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Gracias Señor Jesús, tú pasaste cerca de mí, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Gracias Señor Jesús, me ungiste con aceite y me vendaste, y me has hecho feliz. Gracias Señor Jesús, por amarme así. Gracias Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias Señor Jesús, por la vida que me das, gracias te doy a ti. ¡Oh, gracias Señor! ¡Oh, gracias Señor! Gracias Señor Jesús por amarme así Gracias Señor Jesús por cuidar de mí Gracias Señor Jesús por la vida que me das Gracias te doy a ti Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja, oveja de tu prado Necesitada de tu amor Tómame tus brazos y venda mis heridas Porque solo tú sabes consolar He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti He llegado a este lugar Con el propósito de estar junto a ti Porque soy una oveja, oveja de tu prado Necesitada de tu amor Tómame tus brazos Y venda mis heridas Y venda mis heridas Porque solo tú sabes consolar Porque soy una oveja, oveja de tu prado Necesitada de tu amor Tómame tus brazos Y venda tus brazos Y venda tus brazos Y venda mis heridas Porque solo tú sabes consolar Oh Señor Porque solo tú sabes consolar Jehová es mi pastor Nada me faltará Solo tú sabes consolar Junto a delicados pastos me pastorearás Porque solo tú sabes consolar Aguas de reposota Aguas de reposota para descansar Porque solo tú sabes consolar Porque solo tú sabes consolar Para descansar en su amor En su presencia Porque solo tú sabes consolar Un gemel, sáname, oh Dios Porque solo tú sabes consolar Solo tú sabes consolar Solo tú sabes consolar Porque solo tú sabes consolar Porque solo tú sabes consolar Jesús, Jesús, lléname de ti Y solo tú sabes con nosotros